Si me permiten, precisamente, aquí a las afueras del Palacio Nacional, escuchamos la voz del pueblo. Esa voz del pueblo que espero se haya sentido representada hoy en la mañanera cuando abordé al presidente López Obrador y le conté de lo abrumadora de esta experiencia. Son diariamente cientos de personas que se acercan con nosotros y le agradezco la confianza a personas como la señora... María de los Ángeles Sánchez Salazar. ¿De dónde viene? Vengo de Culiacán, Sinaloa. Oiga, ¿y cómo se enteró? Pues fui a recoger lo que es la respuesta sobre la petición que metí en apoyo para familias, para 300 familias en busca de un hogar seguro. Ahí me informaron que aquí, pues, ustedes también apoyan para ver si... ¿En atención ciudadana en Palacio Nacional? Me informaron, hubo una muchacha también que estaba ahí adentro, me tiene una petición y ella me informó que anteriormente, pues, aquí había estado con ustedes y que la habían apoyado muchísimo. Pues estamos muy honrados, gracias por la confianza y gracias a esa muchacha que al interior del Palacio Nacional pidió esta información. Muchísimas gracias, incluso yo me la libertad de estar aquí con ustedes, porque al igual estoy abriendo puertas hacia el cielo para poder llevar a cabo esta petición, ya que he metido mucho las gestiones en Culiacán, Sinaloa, en busca de esta oportunidad. Somos 300 familias que formamos un despacho con la finalidad de que, pues, nos apoyaran y no ser víctimas de invasiones. Esto con la finalidad de que cada familia, pues, queremos ir individual a las instituciones donde se nos brinde lo que dice el apoyo. A ver si entendí, ya toparon con pared allá en Sinaloa. Toparon con pared en Sinaloa y hasta ahorita no, lo único que nos dicen es que, pues, tenemos que esperar. Son 300 familias que ya tienen el terreno, que ya quieren construir, o, a ver, explíqueme. No, queremos un crédito ya que las familias, pues, no cuentan con seguro ni con puntos, viven de rentas, y ellos lo que quieren pagar es directamente mejor su propio hogar. Ellos, con el amor de tener un terreno, fueron víctimas de estafa por medio de líderes de colonias de invasiones. No queremos eso, estamos en contra de las invasiones. Es por el motivo que formamos un despacho con el nombre incrementado Pensando en Ti, se llama Gestión Social Pensando en Ti. Esto con la finalidad de llevar las peticiones a las instituciones que nos puedan respaldar y ayudar, y que cada familia vaya individualmente y se nos apoye con un crédito. Déjeme preguntarle, ¿de cuántos serían los créditos? No sabemos de cuánto, o sea, nos puedan apoyar. Lo que queremos es que nos apoyen con una vivienda y pagar legalmente a las instituciones. Yo he escuchado que el presidente echó a andar un programa que se llama Crédito a Palabra, pero creo que es para empresarios. ¿No le han dicho nada acerca de esto? Ahorita no nos han dicho nada. Yo he metido peticiones. Primero empecé con Comisión de Vivienda del Gobierno del Estado. Lo metí el 5 de octubre y el 19 de octubre. Al igual me fui con el licenciado Ferreiro a la presidencia municipal del ayuntamiento. Ahí me informaron que fue pasar a lo que es al Instituto de Viviendas, que está por los Juan José Ríos de Culiacán, Sinaloa. De la misma manera fui y me informaron que ellos nos pudieron apoyar con una parte, pero que fuéramos también con Comisión de Vivienda del Gobierno del Estado para que nos apoyaran. ¿Y no los apoyó? De esta misma manera me informaron que el Gobierno del Estado, Quirino Ordaz, se iba a encontrar en la Cruz de Lota de Sinaloa. Me arranqué para allá, para igual, de misma manera mostrarle todas las gestiones que hemos hecho con la necesidad de que se nos apoye. Bueno, desgraciadamente no estuvo el gobernador ahí, pero sí. Bueno, yo nada más le voy a meter ahí la jiribilla. Pues qué podemos esperar de un gobernador que anda repartiendo colchones con orines y malolientes. Pero bueno. Sí, de ahí, de la misma manera me topé con el director de envíes. Le planteé el asunto, le enseñé las gestiones. Incluso le mostré que había venido hasta México porque he estado abriendo puertas con la finalidad que nos apoyan a todas las familias que necesitamos este apoyo. Mire, usted tal vez no lo valore de esta manera, yo sí. Hace un tiempo, hace unas semanas fue el presidente a Badiraguato. Claro que sí. Y hablaba de no estigmatizar lugares. En el caso de Sinaloa, por el narco. Y fíjese lo que viene usted a pedir. A pesar de que digan lo que digan, la señora viene de Culiacán, Sinaloa, en donde el narcotráfico es cosa de todos los días y dice, somos 300 familias trabajadoras que necesitamos una oportunidad, que necesitamos que nos escuchen, que necesitamos que nos echen la mano. A mí me conmueve mucho este caso, señora. Incluso nosotros fuimos víctimas del líder de invasión. Decidimos ya, queremos algo legal, algo que digamos nosotros vamos a pagar. En lugar de pagar una renta, queremos pagar nuestro propio hogar. Yo soy madre de tres hijos que al igual están pasando esa misma situación. Y por ellos tengo la fuerza de seguir adelante y luchar para que ellos tengan su propio hogar y paguen directamente a las instituciones adecuadas. ¿A qué se dedica usted, señora? Yo soy gestora, líder social, soy decoradora y ama de casa. Si la escuchan al interior del Palacio Nacional, el equipo del presidente, si en algún momento se hace viral este video y lo viera el presidente, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué les dice? Pues que nos apoye, que nos ayude a todas las familias de Culiacán, Sinaloa, que estamos en busca de un hogar, que no queremos ser víctimas de invasiones por medio de líderes de colonias, que en lugar de ayudar, pues estafan y estafan a las familias, que con el amor de tener un hogar, un terrenito, pues les sacan dinero y no queremos ya eso en Culiacán. Queremos evitar las invasiones, queremos algo legal y un futuro para, pues, larga vida para nuestros hijos, tener un hogar seguro. Le agradezco la confianza, aquí le prometimos y le cumplimos, que escuchamos la voz del pueblo y siempre a sus órdenes. Muchísimas gracias, estoy muy agradecida con ustedes, incluso tengo mucha fe y soy muy positiva y sigo abriendo puertas por donde sea para llevar a cabo eso. La meta mía es apoyar a las familias, que no sean víctimas de invasiones ni, pues, ser víctimas de estafas. Y arriba Culichi. Así es, arriba Culiacán, Sinaloa. Muchas gracias, señora. A sus órdenes. Muchísimas gracias.